y estamos aquí en san valentín que es súper kawaii y estamos aquí que desnudamos a catarina sin querer no fue a propósito pero bueno tenemos que elegir un regalo tenemos chocolate podemos comprar flores parece y en la cabeza tengo esto para un bloque de diamante y esto que hemos dicho que era toy si jugueticos me han dicho que compre chocolate alguien está leyendo los comentarios por catarina vale ah vale todos valen tres tengo que elegir uno hombre es que parás de chocolate ya tengo una galletita uy perdón es aquí no que tengo que hacer aquí tengo que darle aquí así que lo pille de élite en frame chachi pero espérate por ello aquí tengo esto lo que ha hecho yo aquí yo a ti te puedo hacer algo ah discúlpame pero no te he visto hace un momento bueno que que baja en la gente aquí hola mamá 13 de febrero uy le da dos veces sin querer te sientes nervioso sobre el regalo de catarina mañana pero vale lo harás bien mañana buenas noches estoy estoy ok no estoy muy nervioso ah no estoy tan nervioso como ayer cuando fui a comprar regalos porque yo no estaba ten el botón qué botón get the button vale yo geto the button pero qué button mamá ¡eh! mamá no te quiero desnudar esto es muy feo me siento mal no quiero desnudar a nadie ya está bien qué le pasa a este juego oh hola catarina eh disfrutad de vuestros regalos de la persona que os lo da y recordad eh agradecerse hablo con catarina tengo que hablar simplemente poniéndome aquí ¿no? mira aquí todos dándose regalos no te quiero desnudar catarina por favor no quiero que vuelva a pasarme esto hola has visto lo que tienes de mí he hecho y tú has sido el que ha escrito mi nombre tiene tres diferentes dependiendo de los regalos que le has dado haz que que la respuesta que ay que coincide con tu regalo no sería eh vale mi regalo para ti está en tu caja vale pero chocolate y carta de respuesta es esto lo que le he comprado ¿no? o sea estaba en la sección de chocolates flores no es incluso si de esta foto eso gracias que lo siento me encanta has visto has visto te estoy desnudado sin querer pero ahora me perdonas por favor vale aquí se supone que me ha regalado algo yo me miro siempre porque ya no me fío eh ah pues no que me has regalado uy espérate quiero ver que no ya he hablado con catarina ya le he dado bueno no le he dado esto realmente pero vale es mucho no es oso mucho oso ah vale estar aquí claro tú ay que chulo pero esto yo debería dárselo catarina que por alguna razón no te lo he dado ahí te lo he dejado vale o una carta de san valentín que bonito eh y joder cuantos regalos yo le he regalado unas galletas soy super sad eh puede estar en bloques dorados ah vale ahí está a ver que me dice catarina seguro que le encanto pokemon de todos los pokemon te elijo a ti ay catarina eres super kawaii y no me odia por quitarle la ropa que bien vale final pero pero que me pasa a mi últimamente con los mapas que me los acabo en 10 minutos este mapa solo ha sido creado en un mes espera hacer más si quieres más mapas interactivos consulta conmigo vale pero como puede ser o sea porque siempre porque me duran 2 minutos los mapas primero vale si bla 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 me importa bastante menos pero por qué o sea quiero ver el mundo si ya lo habéis visto tío es que tengo una lo tenéis todo aquí todo esto que va saliendo por qué tengo tan mala suerte quiero decir el mapa de de escapa del hospital igual o sea me duró nada por qué me duran tan poco los mapas uy uy me voy a meter por todos lados vale estamos viendo hola babá te quiero quitar yo no quiero desnudar a más gente si puede ser tío el de el de escapa del hospital igual es que me duró nada sabéis lo que es nada pues eso es nada cero patatero me duró y es de lo mismo porque tengo tan mala suerte hola catarina vale aquí está la tienda si hombre me mola mucho ver todo el tema del resto está muy guay pero sigo en las mismas o sea por qué me tienen que durar tan poco por qué tengo tan mala suerte últimamente con los mapas que es que no me duran nada pero cero ay dios mío bueno pues al menos le ha gustado a catalina oye algo es algo el tema es yo ahora no puedo volver a empezar el mapa porque me gustaría bastante probar a darle otras cosas por probar start map no me deja tengo que volver a ponerlo vamos a hacerlo así rápido vale estoy aquí otra vez no le he puesto el palo otra vez a la profesora pero bueno da igual aquí tengo lo de mi cabeza tal y cual vale aquí como que da igual realmente pero luego tú eliges lo que le has dado ¿no? chocolate le ha gustado vamos a probar esto solo quedan dos el oso es como muy feo vale es lo que hay es que el unicornio a lo mejor le gusta quiero ver qué pasa si no le gusta algo oh mamá desnúdate para mí perdón que me da igual mamá quiero ver que me da igual habla con catalina ahora está aún la conversación de la madre claro como me he ido corriendo vale te he puesto plushy te he dado está bien me encanta el peluche es muy mono también he escrito tu nombre te lo traen tu ya está y es lo mismo vaya patata tío aún me esperaba no sé otra respuesta vale tengo esto le he dado a la placa sin querer hay algo escondido no vale en fin vamos a dejarlo por aquí así un poco así pacha la verdad súper corto tengo esta suerte yo con los papas últimamente ahora presto toma te cambio esto por un chocolate y te doy a ti el chocolate ala pero bueno espero que os haya gustado esta mini historia de san valentín caterina no nos odia por desnudarla lo cual ya para mí ya es un reto es una victoria pensaba que me iba a odiar de verdad pero bueno lo dicho espero que os haya gustado yo seré para mi tezco hay un montón buscaré a ver algún mapa que no que el problema es que no sé cuánto durará antes de hacerlo es un poco así pero bueno lo dicho espero que os haya gustado yo seré para mi tezco hay un montón esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis